¿Qué te preocupa, Nick? ¿Perdiste algo de tu talento como actor? No. ¿Qué te dijo? Dice que te ama, pero se va en otra dirección. Estoy harto. Dejaré la actuación. No puede ser. Estoy manejando por las colinas. ¿Puedes repetirlo? Recibimos otra oferta. Un millón de dólares, Nick. Participas en la fiesta de cumpleaños de un millonario. ¿Cómo se llama el dueño de esta casa? Javi. Javi. Señor Cage. Disculpa, Javi quiere que yo haga... Ya sabes. Creo que no lo entiendo. Javi está... Yo soy Javi. Nick Cage. Dios, este lugar es increíble. ¿Cuál es tu película favorita? Es una de esas preguntas imposibles de responder. No puedes limitarla a una sola. ¿Es demasiado? Qué loco. Se supone que soy yo. Es grotesco. Te doy 20 mil dólares por él. No sabía que era un riesgo. ¡Pudimos morir! Estoy en posición. Creo que es el actor Nick Cage. ¡Nicolas Cage! ¡Te amo! ¿Viste Los Croods 2? Tengo 44 años. ¿Por qué diablos vería Los Croods 2? Vi contra Chara y con él. ¿Qué quieren? Estamos con la inteligencia central. ¿Sabes con quién pasas el tiempo? Con uno de los hombres más desviados del planeta. Te necesito para ayudar al gobierno de los Estados Unidos. Busca la manera de entrar a esa habitación. Voy a ir haciendo más de estas cosas. Creo que tengo un talento para esto. Bien, porque tengo otra misión para ti. No, 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 no. Tu amigo trabaja para el gobierno norteamericano. No me mienta. ¿Son mis armas doradas? Son mis armas doradas. No quiero matarte. Tú eres la última persona que quiero matar. ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Soy el maldito Nick! ¡Ah, wow, guys! ¡Ah, wow, guys!